Hacía bastantes días que no venía aquí, la verdad, y como podéis apreciar en el fondo hay una charca y eso es debido a las lluvias, efectivamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que el tema que vamos a tratar hoy tiene bastante que ver. No os voy a hablar de charcas, sino de lluvia. Cómo crear efecto lluvia en Photoshop. Si quieres conseguir un resultado como en el que aparece en pantalla, quédate a ver este tutorial. Vamos a Photoshop y os muestro el proceso. Bien, para crear un efecto de lluvia, lo primero que tenemos que hacer es crear una capa vacía y escoger la herramienta bote de pintura. Escogemos el color negro y pintamos sobre la capa vacía. Vamos a filtro, ruido, añadir ruido y la cantidad estaría sobre unos 300. La marca ahí sobre 300, distribución gaussiano y monocromático. Le damos a OK y con la herramienta marco rectangular seleccionamos, hacemos una selección rectangular a este tamaño más o menos. Control-J para duplicar la selección. Ocultamos la capa de abajo y con la capa actual vamos a edición, transformación libre y estiramos la capa más o menos a esta medida. Le damos a OK y ahora vamos a modo trama. Bien, lo que voy a hacer ahora para darle más realismo al efecto de lluvia es duplicar esta capa porque vamos a hacer lluvia en varias direcciones. Vamos a ocultar esta primero y vamos a trabajar sobre esta. Bien, ahora vamos a filtro, desenfoque de movimiento y vamos a darle un ángulo de 50, no, de 76 estaría bien. Y distancia pues 150 está bien. Le damos a OK. Bien, y ahora al ampliar vais a ver que no se ve demasiado bien y esto es porque tenemos que arreglarlo con el mismo desenfoque de movimiento. Volvemos a darle a desenfoque de movimiento y simplemente tocamos la distancia. Así estaría bien, ahora ya se ve mucho mejor. Le damos a OK. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la capa de arriba. La volvemos a marcar y no vamos a ocultarla de abajo porque tenemos que ver, comparar la distancia dándole a desenfoque de movimiento otra vez. Ahora entenderéis lo que quiero decir. Quiero darle un efecto realista haciendo lluvia en varias direcciones. ¿Veis lo que quiero decir? Pero para eso no puede ser muy diferente la distancia ni la dirección. Así estaría bien. Vamos a darle a OK y el mismo procedimiento. Ocultamos para ver, ¿veis el pequeño error que os he dicho antes? Volvemos a hacer lo mismo. Desenfoque de movimiento y tocamos la distancia simplemente. Le damos a OK y ahora combinamos ambas. Bien, este sería el resultado por ahora. Pero no os preocupéis porque esto va a cambiar. Vamos a seleccionar las dos capas y las vamos a combinar. Vamos a volver a darle a modo trama porque se nos ha cambiado a modo normal. Y ahora vamos a hacer, vamos a esta opción y vamos a hacer una capa de ajuste de niveles. Vamos a niveles. Vamos a tocar esta opción que es súper importante porque con esta opción lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre la capa que hay debajo pero no va a alterar las demás capas. Entonces, clicamos aquí y ahora tocamos aquí y vais a ver cómo la lluvia aumenta y disminuye, ¿veis? Y este sería el resultado. Bien, este sería el resultado simple para hacer una lluvia sin más. Pero nosotros queremos darle un tono, un toque más realista, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es, podéis descargar cualquier tipo de textura. Yo tengo esta, pero os vale cualquiera. Vamos aquí. La voy a poner, voy a bajar la opacidad para poder ver la imagen debajo. Y veis el efecto que produce. Pues vamos a darle, no sé, aquí estaría bien. Incluso si no queréis que se vea tan así. Damos clic, volvemos a darle opacidad 100% y la ponemos también en modo trama. Bien, ahora vamos a hacer, vamos a crear una máscara de capa y con control más I vamos a taparlo. Y con el pincel en blanco vamos a ir tapando, destapando, perdón, lo que hemos añadido. Podéis jugar con la opacidad, estoy a gusto de cada uno, pero vais a ver cómo queda bastante bien. Bueno, os lo hago rápido para que veáis cómo quedaría. Y este sería el resultado final de nuestro efecto lluvia. Ya os digo, aquí podéis jugar con la opacidad y cuanto más tiempo le dediquéis, pues mejor quedará. Pero ya veis que el efecto está bastante logrado. Aquí lo mismo, podéis añadir más, mayor o menor lluvia. Y hasta aquí el tutorial de efecto lluvia. Bueno, pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya sido útil. Si es así, puedes darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!